Chst, perdona, ¿lo de la sangre? ¿Dónde es? Por allí. Gracias. Hola a todo el mundo, aquí comienza Asignatura Pendiente. Nos estamos acercando ya a fechas importantes, queridos amigos y amigas. Y es que nos quedan ahí menos para acabar el año. ¡Que no vamos a tener clase! ¡Dios, qué ganas! Pero luego vienen los saberes. Lo sé, soy una corta, rollos. Pero hoy os traigo dos soluciones. La primera, hacer deporte. Y la segunda, comer chocolate. Yo personalmente soy partidaria de ambas opciones. Pero por quien se decante por el chocolate, vengo a traerle una sorpresita. ¿Sabes cuál es, verdad? Pues la chocolatada que hacen todos los años desde la delegación de estudiantes. Que se celebrará en los cuatro campus. Así que ya sabes, no tienes excusa de legación y chocolate. ¡Chocolate! La verdad que para la chocolatada que nos daremos habrá que venir preparado de casa ya. Habiendo hecho algo de ejercicio no vaya a ser que nos dé un tirón cogiendo el vaso de chocolate. Yo ya he hecho mis deberes. Podéis comprobarlo vosotros mismos. Hoy estamos aquí para hablar sobre uno de los deportes de la Universidad Miguel Hernández. El Ultimate Frisbee. ¿Por qué has elegido este deporte y no otro? Bueno, integra varias cosas. Una, que es un deporte mixto. Al ser un deporte de no contacto, tanto hombres como mujeres pueden jugar a la vez. Y no hay ninguna diferencia. Al acabar cada partido, se juntan los dos equipos. Hacen un círculo, comentan cómo han visto el juego. O sea, algunos aspectos buenos y negativos del juego. Y se puntúa. Y de hecho hay un premio en cada torneo al equipo con más espíritu de juego. Que sería como el equipo más deportivo. Piensa que el juego es autoarbitrado, no hay árbitros. Entonces claro, es vital que los propios jugadores sean deportivos. Que conozcan el reglamento y acepten sus errores y sus aciertos. Vamos a ello ya. Toma todo. El deporte deportivo, digamos. Sobre todo ahora que tenemos muchos y cuanto más mediáticos es un deporte, parece que más pierde la esencia de deportividad. Pues creo que este deporte aúna todas esas cuestiones y hacen que sea tan bonito. ¿Llevas mucho jugando a esto? ¿Dos días? Sí, bueno, yo también jugué con los friplees tomando cerveza, ¿sabes? Pero... ¡Fucking genius! ¿Y has intentado salir a entrenar por ahí con tu perro o irte a los parques? ¿Te has sentido que la gente te miraba raro o algo? Sí. Exacto. Unos sábados, los domingos echamos unos fripis y que te miran además diciendo eso es pa' perros. También no hay, pero hay pa' perros. ¿Crees que se debería de sacar una modalidad con perros? ¡Oh! Está más extendido fuera de España que de aquí. Pero más como ocio. Pues van mucho a los parques y juegan a pasarla simplemente. ¿Crees que esto te puede servir al final tirar bien el frisbee? Para un día de, oye, me voy con mis amigos a la playa, veo a una chica, le voy a tirar a posta el fripi ahí encima a ver si... Bueno, los que no tengan novia a lo mejor les sirve. Pero... O para tu amigo decir, oye, el que está ahí... Voy a sorprenderla, ¿no? Pues ya lo tenemos aquí equipo. El Ultimate Frisbee ya está en la UMH. Podéis venir a probar, podéis venir a apuntaros. Es una gran experiencia y aquí os esperamos con los brazos abiertos. ¡Así es! El Ultimate Frisbee ha llegado a la UMH junto a otros deportes como el CrossFit o Basket 3x3. Os contaré un secreto. Han entrado en el CADU. Que, por cierto, ya ha empezado. Lo sabes, ¿verdad? Desde el pasado 12 de noviembre hasta abril, nuestros equipos de la UMH estarán compitiendo junto a otras universidades de toda la comunidad valenciana. Es por eso que no hemos querido desaprovechar esta oportunidad y hemos enviado a nuestro experto en deportes, Javier Rojas, a ver qué se cuece por allí. Pero tócala, cambia de banda. Ah, que no, ¿verdad? Estamos en padel, ¿eh? Hoy empieza la primera jornada del CADU, la competición autonómica deportiva universitaria. Y tenemos fútbol, futbol sala, básquet, rugby. Así que nada, vamos a ver un poquito cómo se están portando y qué están haciendo nuestros equipos de la UMH. Chema Medina, una de las principales voces del CADU, el universitario. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás viendo el partido? Bueno, pues bastante bien. El equipo femenino, la UMH, el baloncesto, siempre es una garantía y es una gozada verla jugar. Y luego, aparte, hemos visto por ahí en tres hijos algo de los bocadillos, ¿no? Por fin habéis podido conseguir lo que tanto tiempo lleváis pidiendo. Después de mucho pedir tortilla, al final parece que no sé quién hace estas cosas, pero ha cedido y ya tenemos tortilla por fin en los bocadillos. No sé quién hace estas cosas, pero ha cedido y ya tenemos tortilla. ¡Sí! Muy bien, a disfrutar de esta larga jornada. Un saludo. Muchas gracias. Tercera es el año pasado, este año como mínimo a revalidar o incluso a mejorar, ¿no? Este año vamos a por todas. Vamos a ganar, seguro. ¿Qué le dirías a una persona como yo que aún vota con dos manos? Así se empieza y luego vas a ser campeón de España. Eso es. Pues muchas gracias y mucha suerte. Gracias. En futsal, ¿lancáis con rabia pensando en alguien en concreto? No, yo creo que lo que se piensa es en que hay que reventar al portero, eso es lo primero, y después, por supuesto, meter el balón. ¿Cómo afrontáis el siguiente partido de hoy? Bueno, esperemos que podamos corregir los errores que hemos cometido, lo que podamos, porque es muy poco tiempo para poder corregir, y sobre todo, coger cosas para poder ir entrenando, porque la siguiente jornada es el 4 de diciembre, no queda nada de tiempo y tenemos dos semanas para corregir esos errores y poder llevarnos la jornada siguiente. Voy a probar a dar unos toques, a ver si yo también puedo apuntarme el año que viene a este Cádiz. Si es que la UMH está en todo, dar la enhorabuena por las nueve victorias que hemos conseguido en esta primera jornada a nuestros campeones y nuestras campeonas. Como también fueron campeones los más de 200 donantes que hubo en la pasada maratón de donación de sangre en la UMH, en el campus de San Joan de Alacant y el CHEM. Es por eso que hemos enviado a nuestra compañera Marian para que nos cuente cómo este pequeño gesto puede salvar hasta tres vidas. Estamos en el edificio Francisco Javier Badmix, en el campus de San Joan de Alacant, y hemos venido a ver cómo funciona la maratón de donación de sangre. ¿Qué estás haciendo tú exactamente aquí, en la mesa? Bueno, es un pequeño examen al donante, sale aparte el pulso, la saturación y la tensión arterial. O sea, es un cuestionario que ellos rellenan, que no estén tomando ninguna medicación, que no hayan viajado, que no tengan que operarse de algo en los próximos 30 días. Esta mañana estamos tres enfermeras atendiendo a todo el personal que quiera venir a donar. Estamos todo el día. ¿Y en qué consiste? Pues, bueno, todos los días hace falta 250 unidades, aproximadamente, para abastecer a la provincia, a los hospitales de la provincia. ¿Cuántos litros se les traen cuando tiene que donar? Es más o menos un 10%, no llega a medio litro, 4,65. Es como si fuese una hemorragia leve la que has tenido, al sacarte sangre. Cuéntanos tu experiencia. He pasado, me he tumbado en la camilla, he dicho, bueno, pues a ver qué tal, porque no lo había hecho nunca, y pues al principio, oye, cuando te dan el pinchazo, nada, duele un poquitín, pero luego enseguida se te pasa. ¿Qué consejo le dices a alguien que quiere donar y tiene un poquitín de miedo? De miedo. Pues no sé, que no piense en el miedo, que al final eso es cosa de la cabeza, y que piense un poquito más en que va a ayudar a una persona que lo necesita. Realmente, según los expertos, con una bolsa se puede llegar a ayudar hasta a tres personas. No tengáis miedo, chicos, que es un pinchazín y se acabó. ¿Cuánto tiempo crees que se tarda en recuperar la sangre? Pues a lo mejor horas, no sé, no sabría. No lo sé, yo creo que una semana, ¿no? Una cosa así. A ver, no creo que tanto, pero unos días. Un poquito más. ¿Sí? Dos semanas. ¿Más? Pues hay experto que dicen que tardas ocho semanas en recuperarlo todo. No sabía. Pues ya lo sabes, pues te lo preguntan en un examen. Donando sangre, se hablamos trepidas, así que ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y bueno, hasta aquí el maratón de donación de sangre del campus de San Joan. Ya tenemos todo lo que hace falta y sabemos todo lo que hace falta para donar sangre, así que no tenéis excusa. Venid a donar. Adiós. Pues ya sabes, rápido, sencillo y para toda la familia. La asignatura pendiente del anterior capítulo era ver un cortometraje. Ya está superada. Para el siguiente capítulo, nuestra asignatura pendiente será ir a donar sangre. Y bueno, criaturas, nos despedimos por el momento del capítulo de hoy. Si os ha gustado el vídeo, dedito arriba, suscríbete aquí abajo, al lado, a darle una campanita, dale también para que te salga la notificación del siguiente vídeo de asignatura pendiente. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!